La clica colombiana despertando a todos los agentes dormidos en los proyes Mi parcero, no se ponga a chivear que lo explotan Amarres en las botas, cuerpo se bolsa el botan La guerra sota, bonito carro y linda ropa Chimba de cadenota, la que porta esa locota Partan a esa foca antes que hable su bocota Inocentes en Bellavista y condenados en la picota Ancha la calle sota y la razón se huele la coca No la he chotap, nada se toca Con amor, ya lo sabe mamasota Me enamoraste, pon tus besos en mi boca Gota a gota, se va llenando la copa Al que le toca, le toca, explótelo por pelota Se hace vida con los estragos de la coca La cripa, la marihuana, la bazooka, la vida loca Aliste la tropa, hay dos muertos en la esquina Uno era un tombo y el otro mi vecina Santa María, no lo salvó ni el escapulario Valía su cabeza, un pagado con el salario Abra el armario y escoja de cual calibre Baladidas, no se rinde de sufrir, nadie está libre Mi estilo es libre, pura lírica criminal Quiere que lo explote, quiere que lo explote No, 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 conmigo no se enoje Quiere que lo explote, quiere que lo explote No, 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 conmigo no se enoje Cali, Bogotá, Medellín, la rumba no para Se miran las caras, las chimbas me aman No te pongas celoso, chiquillo mocoso Y a tu mujer la he tenido, el pelota en mi cama Oye, sí que mama, no pasa nada, nada, nada Todo tranquilo, venga pa' acá Tome ese chorro, yo me acomodo pa' servirle al otro Echele ojo yo pa' seguir ronando, pa' seguir rapeando La gente me está escuchando Ellos saben que lo bueno y lo malo, no falta el marrano Yo cojo la curva pa' que no te dan disculpas Mi rap se pega, mi vida mi hija Y Jesús es mi hermano, parceros bacanos La vida se extraña, vamos la caja Yo pa' Saragán, muchos quieren matarme a mí Quieren callar hasta el sí, dejar de luto a Medellín No, 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 que hipoputa calentura En el valle, en las alturas, no portan las cinturas Criaturas, crían bebés siendo niños No hay más opción, cerdillos, pobres chiquillos Dando gatillo, pollando chatarra Sí, 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 continúa la farra El tiempo agarra, nos condena, nos mata, nos parte Déjame recordarte, venderte y comprarte Vivimos el martes, o somos de otra parte Déjame recordarte, matar es un arte Qué pesar, ojalá esto fuera mentira Pero es verdad, y mi realidad conspira Lindo andino, noticias malas llegan a la puerta Su madre está alerta, su cría está muerta Otro cobro de cuentas, de la calle esto se trata En carro o el moto, te matan a pata Se contrata, de esta cultura nadie escapa Medallo, así es Medallo, así es Medallo, así es